Rex Rex No conviven con los perros Con Sakura, ¿no? Pues también colocamos varios gatos Sí, no me acuerdo Ah, creo que sí Tsunami era uno Es cierto, que no estaban tan chiquitos, ¿no? Ajá Le pusimos Tsunami porque De repente empezaba a tirar todo Tsunami He quedado todo tirado ya Jeje Tsunami Tsunami